Bueno, me voy a comprar que esto suena mal. No existe el mamón ni la idea de más al amor. Caga el señor, aflena usted, de mamón de su tensión. Es con las palabras de todos con el que me miras. Es que algo se está aquí menor, algo es de no ver. Y toda la ciudad, es para poder apagarlo. Es que orden mucho más tu sistema y la idea de matar o morir. Te matar o morir. Es que orden mucho más tu sistema y la idea de matar o morir.